Hola chicas, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. En esta ocasión les traigo el unboxing de la campaña número 26 de Arabella. Y pues bueno, vamos a comenzar mostrando este perfume Bijou Arabella. Vamos a mostrárselos cómo es. Me imagino que ya muchas lo han de conocer. Pues vean chicas, es un perfume de Dama Bijou de 50 mililitros y pues trae glitter color dorado. No está grande, está pequeñito. El segurito es de plástico. Realmente se ve muy frágil. No me gustó mucho. Este, y pues la cajita pues está muy delgadita. Realmente tampoco me gustó la presentación de la cajita. Y bueno, en esta campaña 26 traía un costo de 69.99. También estuve pidiendo para mí lo que fue este set de cepillo dental con carbón activado en sus cerdas con un precio de 21.99. Vean, estos son, vienen con sus cabecitas aquí para que bueno, no anden ahí los bichitos cuando uno los deja ahí en el lavabo del baño. Cerca del lavabo del baño. Traen pues aquí lo que es el nombre de la empresa, de la marca. Y este, pues realmente hay que probarlos, ¿no? A ver qué tal salen. He escuchado buenas referencias de los cepillos dentales y pues bueno, y por el precio pues también. Entonces vamos con el siguiente producto. Y pues también me estuvieron encargando lo que fue, y me estuvieron encargando también lo que fue este gel para cejas de dos aceites en color café medio. Vean, realmente bueno, no se ve la portada, pero está súper pequeñito. Pequeñito viene de regalo lo que es su brochita, pero vean, es una cosita de nada. Y pues bueno, yo tengo el de aguacate, por ahí les estaré haciendo reseñita. Y este, este pues llegó en un precio de $49.99. Otro producto que me llegó fue este set de vasos con capacidad de 350 mililitros. Y pues bueno, acá están. La verdad es que el plástico, los recipientes me han sorprendido de a la vela. Su plástico es muy, muy resistente. No, no ha fallado la verdad. Y la verdad es que, bueno, no tengo algo negativo que decir de ellos. Estos vasos se ven muy bonitos. Los tonos también están muy, muy padres, vean. Vean el grueso del vasito. Entonces, de estos me encargaron dos sets. Entonces, este vino en un costo de $59.99. Y la verdad es que, pues sí, sí, sí me gustó. No se ven mal. Sí lo recomiendo. Otro producto que me encargaron fue, bueno, esto me lo encargó mi mamá. Fue esta lámpara. Esta lámpara con un precio de $99.99. Porque en la campaña 1 nos dimos cuenta que vienen en $119.99. Con $99, $120 pesos. Y también lo que nos gustó fue de que es una lámpara recargable, ya sea con pilas o recargable. Entonces, eso está magnífico porque si tienes las pilas, pues qué bueno. Pero si no, puedes cargarlo a través de un cable USB que me imagino que aquí trae. O, ah no, aquí dice que lo conectas directamente. Vamos a abrirlo y vamos a checar el producto. Vean chicas, ya lo abrí. Y el color está padrísimo. Digo, mami me dio elegir entre el azul o el rojo. Pero a mí la verdad es que este tono me gusta mucho el color rojo. Vean, trae hasta su cinta diurex aquí para que no se pueda, pues de alguna manera estropear. Venía con su bolsita. Y si es de buen tamaño, vean. A ver, es más grande que el perfume. Es más o menos como la cajita del perfume. De todos modos, ahí en el folleto trae lo que es las medidas. Y pues vamos a checar a ver qué onda. Pero espero que sí funcione porque la verdad no quisiera quedar mal con mi mamá. Y pues bueno, chicas, pues ya saben la campaña a trabajar, que es la campaña 2. Con la oferta de, pues la máscara de pestañas 4 de Lash en 29.99. Me imagino que como siempre, en la compra de algún producto de la página 2 a la 75. Y pues los flyers que vienen en la caja. Lo que es la recomendación de la crema bababa de caracol. Pues ahora sí que el de deseándonos una feliz navidad, querida dama Arabella. Número, el año 2022. Y pues empezamos el año a lo grande. Con esta práctica y útil para labores del hogar. Es una cubetita de 12 litros. Y pues bueno, chicas, eso fue todo. Ya no hay nada en mi cajita. Y pues espero que les haya gustado. Nos vemos en un próximo video.